¡Aplausos! Y un beso no bastará Y aunque pierdan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Quieres esperar no darle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ingreso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no era fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ingreso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Veremos si matan o no Querido Bryce A ver qué nos dice el jurado Este es el micro que me olvidaba